Hola chicos, miren, es Isabelita con su papi Carlos, ya que no saben van a visitar la vaquita que le regaló Carlos a su hija Salomé miren chicos, que bonito su ofis, verdad de Salomé muy sport, y miren chicos ahí está, miren chicos, la vaquita que le han regalado a Salomé, miren que bonito animalito tienen como ellos que viven en el campo, verdad, está contenta miren que chévere tienen como ellos, wow ese es un toro, creo parece ahí se está acercando con un poquito de miedito ahora si me aburrida tu anito, que bonito es un becerrito, verdad que bonito, parece un pony chiquitito pero obviamente es una vaquita le jala como si fuera una mascotita, miren que tierno que bonita mascota no sabía que la vaca podría ser mascota también que chévere, felicitaciones Salomé por tu nueva mascota síganme en todas mis redes sociales como diviértete con marco oficial tengo instagram y tengo tiktok les agradezco por todo su apoyo, gracias 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 gracias